Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacerlos preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Querida familia, hoy Jesús va camino a Jerusalén. Por el Evangelio sabemos que en su vida pública al menos en tres ocasiones Jesús estuvo en Jerusalén. En la última de ellas estuvo para morir y luego resucitar. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de esta última ida a Jerusalén y de un conflicto que tuvo con los samaritanos. Vamos a reflexionar tres puntos. Primero, toma la decisión. Segundo, controla tu ira. Tercero, los regaños del Señor. Vamos con el primer punto. Toma la decisión. El Evangelio comienza diciendo lo siguiente. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Queridos amigos, Jesús toma la decisión de seguir la voluntad del Padre. Y es una exhortación hoy para nosotros, porque tú y yo también tenemos que tomar la decisión de seguir la voluntad del Padre. Hasta ahora hemos creído tal vez que el camino del Señor es un bello camino de sentimientos, porque en ocasiones experimentamos cosas bellas. Sentimos su amor, sentimos paz, sentimos su abrazo. Estamos en un grupo de oración, estamos en una bella misa, estamos en alguna actividad pastoral y hemos experimentado la cercanía del Señor, hemos experimentado su espíritu, hemos sentido su gracia. Pero queridos amigos, no nos engañemos. El camino del Señor no es sólo un camino de bellos sentimientos, sino fundamentalmente un camino de voluntad, un camino de decisión, porque los sentimientos aparecen y desaparecen. En ocasiones vivimos la misa con un profundo sentimiento de fervor, en otras ocasiones no. En ocasiones experimentamos cosas muy bellas en los grupos de oración, en las actividades pastorales, en otras ocasiones no. En ocasiones experimentamos la cercanía de Dios en la oración y en otras ocasiones no. Esta es la realidad de la vida espiritual. Es un camino de voluntad más que de sentimiento. Por eso decía Santa Teresa de Ávila que seguir al Señor exige una determinada determinación. Parece algo redundante la expresión, pero tiene mucho sentido. Porque no es solamente una determinación, que flaquea en ocasiones, que cuando el sentimiento ya no está entonces se diluye, sino una determinada determinación. Es un énfasis en la necesidad de tener una voluntad férrea, una voluntad fuerte. Porque a veces seguir la voluntad de Dios nos gustará. Serán cosas hermosas, serán cosas maravillosas, cosas que responden de pronto a lo que nosotros anhelamos. Pero hay ocasiones donde seguir al Señor implicará cruz. No nos cansaremos de decirlo. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 24 dice, El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame. En muchas ocasiones el seguimiento del Señor, el cumplir la voluntad de Dios implicará esto, cruz. Y sin embargo debemos mantener una decisión firme de seguir al Señor en las buenas y en las malas, de seguir al Señor en los milagros, en las alegrías de la resurrección, en las alegrías de personas sanadas, en las alegrías de experimentar su abrazo, pero también de seguirle en el momento de la cruz, en el momento en que todo el mundo le abandona, en el momento de la soledad. La vida comporta esas dos dimensiones, momentos de alegría y momentos de tristeza. Y nuestra fidelidad no puede depender de qué momento vivimos. Nuestra fidelidad debe estar centrada en Cristo, sea que estemos viviendo una gran alegría o sea que no la estemos viviendo. Amigos, hay que tomar la decisión de seguir al Señor ya. No debemos posponer más esta decisión. No podemos hacer esperar más al Señor. Amigos, esta es la oportunidad. Este es el tiempo propicio. Hoy es el día del llamado de seguir al Señor. Hoy es el día de decirle, aquí estoy Señor. Háblame, te seguiré. Por mis propias fuerzas obviamente soy incapaz. Por mis propias fuerzas caeré. Pero si tú me ayudas, si tú envías tu Espíritu Santo sobre mí, entonces todo cambiará. Recibiré la fuerza de lo alto y podré seguirte, Señor. Y diré una y mil veces con San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Puede que el camino que venga por delante sea un camino muy difícil y me genera temor, un temor natural. Pero tengo la certeza, Señor, de que si tú estás conmigo, tengo la certeza de que si tú me concedes la gracia, lo lograré. Y por eso hoy tomo la decisión, porque yo solo no soy capaz, pero tu gracia me basta. Segundo, controla tu ira. El pasaje del evangelio de hoy nos cuenta que Jesús y sus discípulos están pasando por Samaria. Los samaritanos eran enemigos acérrimos de los judíos y viceversa. También los judíos tenían una natural repugnancia hacia los samaritanos. La razón es porque los judíos consideraban que se debía adorar a Dios en Jerusalén, mientras que los samaritanos decían que se debía adorar a Dios en el monte Garisín, en otro lugar. Obviamente, el Señor, cuando tiene el diálogo con la samaritana, le dice que efectivamente la salvación viene de los judíos, pero que venga de los judíos no significa que se va a quedar sobre los judíos, sino que también va a llegar a ellos. Y de hecho, el Señor propone a los samaritanos como modelo de virtud en ocasiones. Recordemos la famosa parábola del buen samaritán. El caso es que en esta ocasión el Señor encuentra resistencia en el pueblo samaritán. Encuentra resistencia, repito, por estas riñas que existían entre ambos pueblos. Al ver esto, dice el evangelio, Santiago y Juan, discípulos del Señor, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Esto, queridos amigos, le ganó un sobrenombre a este par de hermanos. Se les llamaba los boanerges, que significa los hijos del trueno, precisamente porque en medio de la ira del momento, en medio de la rabia, querían que a través de un milagro fuera castigado este pueblo que estaba rechazando al Señor. Ay, amigos, pero es que si el Señor reprendiera con fuego del cielo a cada uno de aquellos que en algún momento le hemos rechazado, es que yo creo que ni uno solo estaría hoy en pie. Aquí el evangelio nos está exhortando a sanar nuestra ira. La ira es un sentimiento de enfado, es un sentimiento de violencia, que puede surgir naturalmente en nosotros cuando encontramos algo que no se ajusta a lo que queremos. Todos hemos experimentado ira, todos hemos experimentado rabia, todos nos hemos enfadado, pero es todavía más peligrosa esa ira que brota de aparentes motivos nobles. Ojo que en muchas ocasiones he escuchado personas que hablan de una supuesta ira santa y es que básicamente camuflan su rabia con motivos espirituales. Ciertamente tenemos la ira santa. Cuando el Señor, por ejemplo, entra al templo de Jerusalén y saca los mercaderes de allí, aquí hay un caso de ira santa, es decir, hay un caso de un enfado por razones sobrenaturales. Pero tenemos que ser muy cuidadosos nosotros porque a cualquier cosa nosotros llamaremos ira santa. Más bien tenemos que procurar ser mansos y humildes de corazón, porque créeme, no es tan fácil discernir cuando una ira está bien justificada y cuando no. De hecho, hace algún tiempo escuché una frase que me sirvió bastante. Y decía que hay dos circunstancias en las que uno no se debe enfadar. La primera es que no te debes enfadar cuando lo que tienes al frente tiene solución. Y la segunda es que no te debes enfadar cuando lo que tienes al frente no tiene solución. Vamos a explicarla. No te debes enfadar cuando la circunstancia que tienes al frente tiene solución porque ¿para qué pierdes tiempo enfadándote? ¿Por qué no te dedicas mejor a buscar la solución? Deja de buscar culpables. Este es tiempo de buscar soluciones. Y la segunda parte de la frase dice no te debes enfadar cuando la circunstancia que tienes al frente no tiene solución porque si no tienes solución ¿de qué te sirve enfadarte? Amigos, de nada. Y esa frase me gustó, repito, porque en pocas palabras está diciendo no te enfades. No te enfades. Sé que es natural en nosotros la ira, el enfado, pero debemos aprender a controlarla. Y ojalá tuviéramos el corazón manso y humilde de Jesús para no enfadarnos nunca. Pero la verdad es que sí, en ocasiones nos enfadamos. Y San Pablo dirá en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Es decir, si no somos capaces de mantener un corazón sereno, si no somos capaces de mantenernos tranquilos, si nos enojamos por alguna razón, entonces procuremos que ese enojo no dure hasta la puesta del sol. Es decir, que ese enojo no se prolongue innecesariamente. Es natural, repito, ciertos momentos de rabia. Es natural que nos desconcertemos. Es natural que sintamos esto, pero vamos aprendiendo del corazón manso y humilde de Jesús. Y si es que esto nos llega a dar, si es que nos llegamos a enojar, pidamos al Señor que esto nos pase rápido. Tercero, los regaños del Señor. Después de que los hijos del trueno, Juan y Santiago dicen esto, dice el Evangelio que Jesús se volteó y los regañó. Amigos, voy a hablarles de algo que no es muy popular, que no se escucha mucho en las predicaciones. Algo que tal vez tenemos muy olvidado, pero la palabra de Dios es completa. Y es los regaños de Dios. Dios nos regaña. Sé que quisiéramos escuchar solamente hablar del amor de Dios, hablar del perdón de Dios, hablar de las cosas bellas. Pero créeme, los regaños de Dios sirven muchísimo. Son muy eficaces. De hecho, el libro de los proverbios en el capítulo 3, versículos del 11 al 12, dice, Hijo mío, no desprecies las advertencias del Señor. No te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Miren qué tremendo texto bíblico. Proverbios, capítulo 3, versículos del 11 al 12. Cuando Dios nos corrige, lo hace porque nos ama. En esta ocasión exhortó a los apóstoles. Y en muchas ocasiones también nos corrige a nosotros. En muchas ocasiones también nos pega regaños amorosos. A este propósito, la carta a los hebreos en el capítulo 12 tiene un bellísimo texto que quiero leer íntegramente, porque es un texto muy desconocido y es un texto del Nuevo Testamento que nos explica en qué consisten esas correcciones amorosas de Dios. Y así dice el autor de la carta a los hebreos. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acogen. Sufrís para corrección vuestra. Como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Más, si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal es de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y les respetábamos. No nos someteremos mejor al padre de los espíritus para vivir. Eso que ellos nos corregían según sus luces y por poco tiempo, más él para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipe de su santidad. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se jure. Hasta aquí el texto de la carta a los hebreos. Querida familia, Dios nos corrige y nos corrige amorosamente. Y la inmensa mayoría de veces esta corrección consiste simplemente en dejarnos hacer nuestra voluntad y permitir que paguemos las consecuencias de hacerla. Las consecuencias de no seguir su voluntad sino la nuestra. Y esto es semejante a lo que sucede a un niño al que la mamá le ha advertido que no debe caminar por cierto lugar de la casa porque acaba de limpiar el suelo. El niño no hace caso y la mamá le insiste que si camina por ahí puede caerse, se puede aporrear. Finalmente, el niño decide desobedecer a su madre, camina por ese lugar, un pequeño resbalón y el golpe. La mamá se acerca al niño, le carga, le cura y le abraza, pero ha sufrido la consecuencia de sus acciones. Lo mismo pasa cuando Dios nos corrige. Permite que nuestras acciones tengan las consecuencias que él no quería que tuvieran. Pero con esto nos está mostrando que su camino es el camino del bien y que cuando nos rebelamos contra él, sufrimos las consecuencias. Oremos. Amado Señor, hoy quiero tomar una decisión, la decisión de seguir tu voluntad. Hoy quiero decirte, Señor, aquí estoy ante tu presencia, lleno de temores, lleno de angustias, lleno de miedos, pero sé que tu gracia es más fuerte que mi miedo. Sé que tu poder es más fuerte que mi debilidad. Por eso hoy tomo la decisión de seguirte. Hoy tomo la decisión de empezar un camino cuesta arriba, de seguirte hasta la cruz si es necesario. Para ello buscaré la confesión, para empezar un proceso de cambio, para dejar el pecado atrás y empezar a seguirte, Señor, en este bello camino de hacer tu voluntad. Sin embargo, Señor, sabes que hay muchas tentaciones todavía en mí y una de ellas es la ira. Sabes que frecuentemente me enfado. Sabes que frecuentemente intento controlarme y no soy capaz. Termino, Señor, reaccionando de manera violenta y termino enseguecido e insultando y faltando a la caridad a los que amo. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a controlar esa ira. Hoy te pido, Señor, que me ayudes a sanarla, que me concedas un corazón manso y humilde como el tuyo. Finalmente, Señor, quiero recibir tus correcciones con amor. Sabes que en ocasiones ofrezco mucha resistencia, pero hoy entiendo, Señor, que me corriges porque me amas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, toma la decisión. Segundo, controla tu ira. Tercero, los regaños del Señor. Compromiso. Vamos a repetir durante todo el día esta plegaria. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.